Esta noche está tras las rejas, un hombre que es acusado de ser un asesino en serie. Este sujeto habría asesinado a un anciano y lo hizo con una espada de samurái. Daniel Benítez tiene la historia desde la cárcel del condado. Félix Yelenis, este acusado está aquí en la cárcel del condado sin derecho a fianza. Él le habría confesado a las autoridades ser el responsable de seis asesinatos en California, Georgia y aquí en la Florida. Nicholas Brent Gibson de 34 años fue extraditado al condado Miami-Dade donde enfrenta un cargo de asesinato en primer grado por presuntamente matar con una espada samurái a Eric Stoker de 77 años dentro de la residencia de este en Miami Beach en abril del 2019. Gibson en mayo de ese año fuera de una corte en Nueva York a una pregunta de si había asesinado a Stoker confesó con mis propias manos y cuando fue interrogado por el tipo de espada dijo una grande. Según la orden de arresto de Gibson, la víctima fue encontrada debido al mal olor que emanaba su cuerpo en descomposición de su departamento en el 1500 de Michigan Avenue. La policía descubrió el cadáver entre sábanas con una espada samurái clavada en el abdomen y otra cerca con lo que parecía ser sangre humana. La víctima tenía además en la zona de su cuello varios billetes de 100 dólares y en la pared estaba escrito aparentemente con sangre Roma debe caer. Investigaciones policiales permitieron identificar a Nicholas Gibson como el hombre con varios tatuajes en su cara quien era visto habitualmente caminando con el anciano a quien aparentemente cuidaba. Incluso fue observado cargando una espada samurái la cual con mucho trabajo logró montar en un auto debido a su tamaño. El relato policial asegura que Gibson escapó a Nueva York donde usó el celular de la víctima y 29 veces su tarjeta de crédito. El 5 de mayo de 2019 fue arrestado en esa ciudad por no reportarse al oficial de probatoria tras ser liberado de una cárcel federal. Este mapa del Daily Mail muestra la presunta ola de crímenes cometidos por Gibson quien aseguró que mató a su primera víctima cuando tenía 13 años. Y la próxima comparecencia en corte de este acusado será dentro de 21 días. Desde la cárcel del condado yo soy Daniel Benítez continúen con más de América Noticias.